Y otra grata noticia para la población sonsoneña desde la cooperativa Cervicops es que durante esta semana se dio inicio a la instalación de la fibra óptica para el sistema de televisión comunitaria del municipio. Con este nuevo cableado, la cooperativa Cervicops busca mejorar la calidad de la señal que llega a cada uno de los hogares sonsoneños. Es un anillo óptico para tener una redundancia la suficientemente estable para que nuestros usuarios tengan la menor interrupción posible. En un principio se trata de hacer un anillo óptico que va entre las carreras novena y la calle 2 y la carrera quinta hasta la calle número 13. Dentro de las ventajas de la utilización de la fibra óptica están las siguientes. Son ligeras y de un menor tamaño. Son capaces de soportar grandes anchos de banda para la transmisión de datos. Están relativamente libres de la interferencia electromagnética. Tienen un reducido ruido y cruce de datos comparados con los cables de cobre convencionales. Esta fibra consta de 12 hilos, es decir, podemos tener una multiplataforma de 12 servicios distintos. En un principio solamente va a ser televisión. Vamos a poder hacer la redundancia de llevarla de aquí hasta la plazuela para hacer las transmisiones en vivo de los eventos que se laboren en ese lugar. Adicionalmente se va a organizar de tal forma que en el barrio La Calzada tengan la posibilidad de ver servicios de la misma forma, continuidad y calidad que tienen el resto de la población del municipio de Sonzón. Entonces lo que buscamos con la fibra óptica es optimizar el servicio, llevarlo más fresco, con mejor calidad, imagen y sonido a los lugares más remotos de nuestro municipio. Aunque inicialmente se va a prestar el servicio de televisión con la instalación de esta fibra óptica, la cooperativa Servicops estudia la posibilidad de brindar en un mediano plazo otros servicios como el de internet y la transmisión de voz y datos a nivel empresarial.